Bueno, pues un partido disputado como esperábamos porque sabía que pese a no haber jugado bien el último partido nuestro en Girona íbamos a competir y así ha sido, saliendo de las dificultades de un rival que está con confianza, que es un equipo que compite muy bien y hemos empezado bien, hemos empezado muy bien, hemos empezado corriendo, hemos empezado jugando bien a baloncesto y luego lo que nos está pasando, que nos vamos parando porque vamos fallando, no estamos con confianza y hacemos pocos puntos y creo que seguíamos el primer cuarto defendiendo bien, pero en ataque ellos han subido un poquito más su intensidad y hemos atacado peor, hemos jugado menos agresivos, hemos tocado menos pintura, hemos jugado a ocho metros, el segundo cuarto ha empezado bastante igual, con un momento además de dudas que lo que no puede ser y estamos trabajando lo que nos afectaba en ataque, nos afectaba luego en defensa, pero han sido cinco, seis, siete minutos del segundo cuarto, luego lo hemos reconducido y hemos seguido defendiendo y esta ha sido la clave de poder competir hasta el final, tercer, cuarto igual, seguíamos muy atascados haciendo, yo creo que lo veremos después, pero buenos ataques, hemos fallado en algunas situaciones solos, debajo de canasta incluso, y bueno, pero estábamos porque la defensa nos ayudaba a eso hasta que en el último cuarto sí que hemos estado más acertados y hemos seguido defendiendo y con 50-54 creo que hemos hecho un error, un error, que en esta liga te penaliza, en vez de perseguir hemos recortado a David Smith, nos ha metido el primer triple cuando lo habíamos parado creo bien, ha metido creo el 53-54 y ha sido intercambio de canastas y la última ha sido mucho mérito, no sé si podríamos haber hecho más, también lo miraremos y bueno, esa pequeña suerte que a veces hay que tener, hoy no la hemos tenido, pero con el equipo a muerte, porque perdiendo así, con esa entrega y todo lo que hacemos bien, seguro que va a llegar la victoria y la confianza y jugar y meter más de lo que lo hacemos y felicitar a Cáceres por la victoria. Bueno, ya tenemos algunos jugadores con experiencia, ellos más, yo creo que eso ayuda, le pongo que si seguimos trabajando así, jugaremos mucho mejor y ganaremos más partidos, yo tengo total confianza, confianza máxima en lo que hacemos y en mis jugadores, estén los que estén, hoy no estaban Paul y Caramo, otro día no estarán otros jugadores, por parte de Cáceres no estaba a mano, pero los que estemos, si luchamos así y seguimos trabajando así, bueno, espero que tengamos mucho margen de mejora, porque hay muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores con talento tenemos en el equipo y con la ayuda nuestra, del club y de los jugadores con experiencia van a ir dando saltos de cualidad. Creo que en el partido 100 de Coisa, Coisa, ¿cómo lo valoran? Bueno, lo valoro como que ha hecho un buen trabajo, es parte del club, nosotros le ayudamos en su crecimiento, él nos está ayudando nosotros en el crecimiento del club y que sean muchos más, tanto de él como de algunos que llevan ya bastantes años, desde la Ale Plata y alguno más, como Gerard y como Albert, vamos a ver si vamos cumpliendo todos los años, sin hacernos mayores, pero vamos cumpliendo. ¡Gracias! ¡Suscríbete!